Alejándose un poco más del acuerdo nuclear de 2015, Irán planea comenzar a enriquecer uranio con una pureza del 20%. La noticia vino primero del embajador de Rusia de la OIEA, que tuiteó la información. La agencia nuclear lo confirmó más tarde, diciendo que Terán había informado al organismo de control de la ONU que lo haría en su planta de Fordow, para cumplir con la ley aprobada por el Parlamento del país. La nueva norma, adoptada el pasado mes en respuesta al asesinato del mayor científico nuclear del país, Moksen Fakhrizaden, llama a la producción y el almacenamiento de al menos 120 kilogramos por año de uranio enriquecido al 20%. La Agencia de Energía Anatómica del país también dijo al Parlamento que el reactor de agua pesada de Arak, que antes debía estar fuera de servicio, podría ser reactivado en menos de cuatro meses. Aunque se ha dicho que el reactor de Arak se llenó de cemento, como dijo el doctor Salehi, está claro que este reactor es revivible. Según el último informe de la OIEA, publicado en noviembre, Irán ya ha comenzado a alimentar con gas de uranio las centrifugadoras de enriquecimiento avanzado en su central subterránea de Natanz. No está claro cuándo empezará a enriquecer uranio al 20%. Esto todavía estará lejos del 90% necesario para la fabricación de una bomba nuclear. Pero sería el incumplimiento más importante del acuerdo de Viena por parte de Teherán hasta la fecha. Ya ha superado el 3,67% establecido por el acuerdo en 2019, pero hasta ahora ha mantenido el nivel por debajo del 4,5% y ha cumplido con el estricto régimen de inspección de la OIEA.